Buen día jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Lissan. ¿Cómo han estado? Todo bien, todo bien. Es bueno saber lo que están bien. Bien, mientras sus compañeros se van conectando, vamos a ir haciendo una retroalimentación de lo que habíamos visto en la anterior clase. En la plataforma ya lo tienen igual la diapositiva del tema que vamos a ver hoy. En la anterior clase habíamos hablado de las ecuaciones lineales, pero con dos incógnitas, ¿verdad? Ahora, habíamos visto que hay varios métodos de solución de estas ecuaciones. Una de ellas, por ejemplo, es el método gráfico. La otra es el método de sustitución. Luego habíamos visto el método de igualación. Y el método de reducción. Ahora lo que vamos a ver es los sistemas de ecuaciones, pero esta vez con tres incógnitas. Entonces, los que están siguiendo con un ordenador pueden abrir la diapositiva si desean. Está en la plataforma, les decía. ¿Cómo les fue con su práctica? Un poco larga, pero no estaba tan, tan, tan difícil. Solo por las ecuaciones. Solo por los problemas estaban difíciles de entender. Ya siempre tienen la posibilidad de ser, ¿no? Los que aún no terminaron lo pueden seguir entregando. Obviamente que no va a ser sobre la misma nota. Pero el objetivo es que realicen su práctica. Es la única forma de aprender de alguna manera matemática. Mientras más ejercicios resuelvan, se les va a ir quedando el contenido. Para resolver un sistema de ecuaciones con tres incógnitas, significa que el sistema de ecuaciones lo vamos a tener de esta forma. Donde aquí las incógnitas serían X, Y y Z. Y lo que hay que hacer es también encontrar de alguna forma el valor para cada una de las incógnitas o para cada una de las variables. Y para ello, existen igual varios métodos que se pueden utilizar. La primera que vamos a ver es que nos dicen que las ecuaciones de tres incógnitas, generalmente se agarran dos de las ecuaciones para eliminar un incógnito. De ese procedimiento se tiene una cuarta ecuación. Luego, la tercera ecuación se tiene que tomar y escoge con una de las dos anteriores ecuaciones. Hacemos el mismo procedimiento. Generalmente eliminamos una incógnita o una de las variables. Por cualquiera de los métodos que habíamos visto anteriormente. Y a partir de esa eliminación, lo que vamos a obtener es una quinta ecuación. Esas dos ecuaciones ya van a tener solamente dos incógnitas. Y aplicamos el procedimiento de lo que habíamos visto en la anterior clase. Vayamos a ver a qué lejamos. Entonces tenemos este sistema de ecuaciones. De acuerdo al enunciado, nos dice que debemos agarrar dos de acá. Puede ser la uno y la tres, la uno y la dos, pero debemos agarrar dos ecuaciones. Haciendo operaciones entre la uno y la dos, en este caso, se desea eliminar una de las variables. Puede ser X, Y o Z. En este caso se está multiplicando la ecuación uno por la constante dos. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de eliminar justamente Z. Si yo multiplico por dos, miren, dos por cinco, diez, X. Dos por dos, cuatro, Y. Y dos por una, sería dos Z. Con ello, haciendo la sumatoria de las dos ecuaciones, lo que vamos a hacer es anular justamente la variable Z, o la incógnita Z. Porque dos positivo menos dos negativo es cero y dos. Por lo tanto aquí, esto se elimina. Que va a quedar, aquí tenemos positivo, diez X más dos X positivo, sería doce X. Cinco positivo menos cuatro Y. Simplemente queda Y, o uno Y, ¿verdad? Y aquí, cuarenta y ocho menos catorce, sería treinta y cuatro. Entonces aquí, lo que estamos obteniendo es justamente la ecuación, la ecuación número cuatro, pero que ya está reducido. Simplemente tenemos esta ecuación con dos incógnitas. Con la incógnita X, y hacemos ese mismo proceso. Esta vez, en la anterior habíamos trabajado con la uno y la dos. Esta vez agarramos la tercera. Y podemos igualar con la uno, o con la dos, habíamos dicho, ¿verdad? La tres, con la dos. En este caso, para este ejemplo, lo que vamos a hacer es la ecuación tres con la ecuación dos. Y seguimos el mismo procedimiento. ¿Qué tenemos que eliminar? Aquí, también tenemos que eliminar Z. No puedo eliminar otra incógnita, porque para igualar, o para trabajar con esta otra ecuación, la número cuatro, me tiene que quedar igual X e Y. Por lo tanto, trabajando con la tres y la dos, multiplicamos la ecuación tres por la constante dos, y multiplicamos la ecuación dos por la constante tres. Haciendo estas operaciones, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar las dos ecuaciones. Sería dos por X, dos por 4Y, ocho, y dos por tres, seis, siete. Dos por 26, cincuenta y dos. Eso es esta ecuación, el resultado de esta operación. Y la ecuación dos, también multiplicamos, en este caso, por la constante tres, que sería tres por dos, seis X, tres por cinco, quince Y, tres por dos, seis, negativo Z, y tres por catorce, cincuenta y dos, ¿verdad? Como el signo es negativo, aquí sería por este Y. ¿Qué vamos a anular aquí? Z, les decía. Habíamos hecho justamente esa multiplicación para que eliminemos la incógnita Z. Haciendo operaciones, más seis, positivo, menos seis, esto queda cero. Y aquí sería, como estas dos son positivos, ocho X. Aquí, quince menos ocho Y nos da siete Y positivo. Y aquí, cincuenta y dos menos cuarenta y dos sería, simplemente, diez. Esta va a ser la ecuación número cinco. Como ya tenemos la número cuatro, la ecuación cuatro es esta. Y la ecuación número cinco, lo que hacemos es agarrar esas dos ecuaciones. Porque esas dos ecuaciones, ahora se han vuelto en ecuaciones lineales, pero con dos incógnitas. Como ya tenemos las dos ecuaciones simplemente con dos incógnitas, entonces, lo que habíamos visto en la anterior clase, no, sí, lo podemos aplicar cualquiera de los métodos que habíamos visto en la anterior clase. Entonces, agarramos las cuatro y las cinco. Aquí, volvemos a hacer, por el método de eliminación, eliminar una de las dos variantes, o X o Y. En este caso, vamos a eliminar Y. Por lo tanto, la ecuación número cuatro, tendremos que multiplicar por siete negativos. Justamente para poder anularlo. Haciendo esa operación, sería siete por doce. Sería ochenta y cuatro negativo, porque si no va a afectar, más por menos es menos. Aquí, más por menos, menos igual. Igual, uno por siete es siete ya. Y siete por treinta y cuatro sería doscientos treinta y ocho, pero negativo. Porque si más por menos, va a dar menos. Haciendo eso, miren, aquí se va la incógnita Y. Menos siete más siete, nos va a dar cero. Por lo tanto, de aquí lo restamos ocho, porque no olviden que esta X es positiva. Entonces, ¿qué quedaría? Setenta y seis negativo X. Y de la parte derecha, nos quedaría menos ciento, perdón, menos doscientos treinta y ocho. Porque solamente lo que estamos viendo es que este es positivo y aquí está negativo, pero va a mantener el signo negativo. Ya tenemos simplemente la incógnita X, por lo tanto, lo que hacemos es realizar las operaciones. Esto que aquí está multiplicando, pasa al otro miembro a dividir. Y menos, en una división, igual hacemos, aplicamos la tabla, ¿no? De los signos, menos o menos va a dar positivo. Esto dividir de setenta y seis va a ser exactamente igual a tres. El resultado de la primera variable, de la primera incógnita, nos dice que X toma el valor de tres. ¿Está claro, jóvenes? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Está claro, Liss? Entonces, como ya hemos encontrado X, ahora lo que tendríamos que hacer es reemplazar el resultado de esa incógnita o de esa variable para obtener ahora el valor de Y. ¿Dónde tendríamos que reemplazar? En alguna de las ecuaciones, puede ser en la cuatro o la cinco. Justamente si reemplazamos X en una de esas dos, vamos a obtener lo que es Y. Y en este ejemplo, estamos tomando la ecuación número cinco. Entonces, en la de X colocamos el valor de X, que es tres. Es por ocho veinticuatro. Aquí está con positivo. Al otro miembro va a pasar con signo negativo, con signo cambiado. Y haciendo operaciones que llegaríamos a tener, Y es positivo, menos veinticuatro sería catorce negativo. Este valor que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, sería catorce entre siete, que nos va a dar exactamente igual a dos. Pero como es negativo, entonces mantiene el signo, sería Y tomó el valor de menos, menos dos. Con ello, ya tenemos el resultado de X. Y también tenemos el resultado de Y, o el valor para Y. Ahora, ¿qué nos queda hacer? Reemplazar en una de las tres ecuaciones del sistema, justamente esas dos variables, X e Y. En este caso, estamos tomando la ecuación tres, porque es más fácil. Generalmente, les decía que uno toma la ecuación donde uno pueda realizar las operaciones, es mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, aquí estamos agregando la tres. Y haciendo los reemplazos correspondientes con el valor de cada variable, aquí en vez de X es tres, Y es menos dos. Sería menos por menos más, cuatro por dos, ocho positivo. Estos valores, estos términos independientes, tienen que pasar al otro miembro. Los dos están con signo positivo, por lo tanto, van a pasar con signo negativo. Y haciendo operaciones, tendríamos aquí, ocho más tres, once negativo, veintiséis menos once, sería quince. Este tres que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, y quince entre tres es exactamente igual a cinco. Y, entonces, el valor aquí, para Z es cinco. Y, entonces, hemos dado ya solución al sistema de ecuaciones lineales, pero con tres incógnitas, donde hemos encontrado el resultado de la variable X, de la variable Y, de la variable Z. Y, entonces, si nosotros quisiéramos verificar si estos valores que hemos hallado para cada una de las incógnitas son las correctas, ¿qué tuviéramos que hacer? A ver, ¿alguien me puede responder? ¿Cómo verifico si estos resultados son los correctos? Reemplazando en las ecuaciones. Correcto. En mania. Tendríamos que reemplazar, ¿verdad? Entonces, este valor de Z, tomemos esta misma ecuación, miren. Sabemos que aquí es tres, aquí es ocho positivo, y Z nos dice que es cinco, ¿verdad? Sería cinco por tres, quince. Quince más ocho, veintitrés. Si veintitrés más tres, veintiséis. Se da la igualdad, entonces veintiséis es exactamente igual a veintiséis. Con eso hemos verificado que, justamente, si yo reemplazo en cualquiera de las otras ecuaciones, me tiene que dar los valores igual, ¿no? Tuviera que darme exactamente menos catorce, y en la tercera ecuación tuviera que, o en la primera tuviera que darme veinticuatro positivos. Bien, veamos otro. Esto, igual que en las anteriores ecuaciones del sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, también tiene aplicación, como les decía, generalmente se utiliza para resolver problemas. Aquí tenemos, justamente, un problema donde vamos a aplicar para dar solución el sistema de ecuaciones de tres por tres o ecuaciones lineales con tres incógnitas. Y el problema es el siguiente. Nos dice que un comerciante vende quesos de tres tipos. Curado, semicurado y queso tierno. Y aquí nos está dando los precios de cada uno de ellos. La primera, que es el curado, nos dice a doce bolivianos por kilo. El semicurado, a diez bolivianos por kilo. Y el queso tierno, a nueve bolivianos por kilo. Ahora, aparte, nos está indicando que se sabe el total de kilos que se ha vendido, que es exactamente igual a cuarenta y cuatro. Y además, que el importe de ese total de la venta son cuatrocientos treinta y seis bolivianos. Y que el número de kilos vendidos del queso semicurado, dice, es el doble que del curado. Y aquí lo que tenemos que encontrar es la cantidad, o sea, cuántos kilos se ha vendido de cada queso. Cuántos kilos vendió ese comerciante de cada queso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Les decía, cuando tenemos un problema de este tipo. Lo primero que hay que hacer es identificar justamente las variables. Esto que está de manera, en lenguaje natural. Tenemos que convertirlo en lenguaje algebraico. Y cuando ya tengamos ello, lo que hay que hacer simplemente es aplicar los métodos de solución de los sistemas de ecuación. ¿Cuál sería la primera ecuación aquí? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál sería la primera ecuación? Aquí, obviamente, el queso curado va a ser X, el semicurado va a ser Y, y Y no sería Z. Esas son las hipógnitas o las variables que vamos a utilizar en los sistemas de ecuación. Bueno, la primera ecuación estaría dada por, a ver, ¿quién me puede decir? X más Y más Z igual a 44. Ya, perfecto. La segunda. 12X más 10X más 9, o sea, más 10Y más 9Z igual a 4136. Ya, perfecto. Y la última sería esta otra, ¿no? Donde nos dice que el doble del queso curado. Y ahí está lo que dice. Entonces, X sería la cantidad de kilos del queso curado, Y los kilos del queso semicurado, y Z los kilos del queso tierno. Y lo que dijo su compañero, X más Y más Z, o sea, los kilos del queso curado, que es X, más los kilos del semicurado, que es Y, y los kilos del queso tierno son igual a 44. Eso hemos sacado justamente de esta parte, porque aquí nos dice, se sabe que el total de kilos son 44, o sea, los kilos de X más Y más Z igual a 44. Luego, la otra ecuación, la segunda, es justamente que aquí nos indicaban que se ha vendido, por ejemplo, 436 bolivianos, pero eso equivale aquí al total de la venta, ¿no? De cada, por lo tanto, la otra ecuación llega a ser que 12X más 10Y más 9Z es igual a 436. Esa llega a ser la segunda ecuación. Y la tercera, está dada que Y es igual a 12X, porque nos decía que X es el doble del semicurado, por lo tanto, Y es Y es igual a 12X, y esta sería la tercera ecuación. Como ya tenemos las tres ecuaciones, ahora, ¿qué tuviera que hacer aquí? ¿Qué operación tuviera que hacer? ¿Qué me conviene hacer? A ver, joven. Agarrar la 1 y la 2. Ya, tendríamos que agarrar la 1 y la 2 para eliminar Z, o X, o Y, ¿verdad? Pero, lo que podemos hacer también es directamente sustituir la 3 en la 1. Por aquí, miren, ya tenemos despejado, aquí en la última, en la tercera ecuación, ya nos está dando despejado esta variable de la hipócrita Y. Nos dice que Y es igual a 2, a 2X. Entonces, en este caso, como la tercera ecuación ya está despejada, lo que me conviene hacer es sustituir Y, en esta ecuación, por 2X. Sustituyendo, entonces, nos va a dar de esta manera. Sabemos que Y toma el valor de 2X, entonces, aquí en vez de colocar Y, estoy colocando 2X. Con este procedimiento, yo ya tengo esta ecuación con dos incógnitas, simplemente. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Por sumar simplemente aquí, estos son términos semejantes, ¿verdad? Entonces, 1X más 2X sería 3X. 3X más Z igual a 44. Y esta ya sería nuestra ecuación número, la ecuación número 4. Y luego, como ya tenemos la ecuación número 4, puedo volver a sustituir la 3 en la ecuación número 2. De esa manera, voy a obtener la quinta ecuación. Haciendo ese procedimiento, en vez de anotar aquí, en vez de Y, voy a colocar 2X. Entonces, sería 12X más 10 por 2X más 9Z igual a 436. Igual que en el anterior caso, yo tengo que hacer aquí operación, ¿verdad? Tengo que resolver multiplicando 2 por 10, 20X sería. Y aquí ya tenemos 2 términos que son semejantes. Por lo tanto, como estos 2 términos son semejantes, lo que tengo que hacer es sumar. Y es, o aquí 12X positivo más 20X, nos va a dar 32X. 2X más 9Z igual a 436. Esta es nuestra quinta ecuación. Y aquí pueden ver que tanto la ecuación 4 como la 5, entonces ya están en función a X y Z simplemente. ¿Qué hacemos a continuación? Igualar estas dos, no sumar, hacer operaciones entre la 4 y la 5. Y aquí puedo aplicar cualquiera de los métodos anteriores, les decía, ¿no? El de reducción, el de sustitución, el de igualación o el método gráfico también. Entonces, trabajando entre la 4 y la 5, lo que tuviéramos que hacer es anular alguna de las dos incógnitas X o Z. En este caso, tomando este ecuación 4, estamos despejando Z. Este término, que está con signo positivo, pasa al otro lado con signo negativo. Esa ya va a ser nuestra ecuación número 6. Esta ecuación número 6, que está en función de Z, lo que vamos a hacer ahora es sustituir en la ecuación número 5. En la ecuación número 5. ¿Qué método? Estamos utilizando el método de sustitución, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es sustituir, porque también yo podía haber utilizado, les decía, el método de reducción, multiplicar por 9 por menos 9 aquí, para que justamente se anule Z. En este caso, me hubiese quedado también en función a X la ecuación, pero en este caso estamos utilizando el método de sustitución. Por lo tanto, sustituyendo, haciendo la sustitución, tendríamos 32X más 9, y esto multiplicado por esto que habíamos encontrado. Habíamos dicho que Z es igual a 44 menos 3X. Si estamos aquí, en vez de Z, reemplazamos por 44 menos 3X, y hacemos operaciones a continuación. ¿Qué tuviera que hacer aquí? Multiplicar 9 por 44, que nos va a dar 396, positivo, porque aquí tenemos más, más por más es positivo, más. En la siguiente sería 9 por 3, 27, negativo, porque más por menos es menos, menos X. Y aquí podemos ver que tenemos igual términos semejantes. Lo que tengo que hacer es pasar a un lado los que tienen la parte literal, y al otro miembro los términos independientes. Y nos quedaría de esta manera. Esto que está con signo positivo, el 196, este término independiente, tendría que pasar a los poniendo con signo negativo. Y sumamos, ¿verdad? Aquí, positivo 32 menos 27, sería 5X. Y en el otro lado va a quedar exactamente 40, haciendo las operaciones. Este término que está multiplicando, tiene que ir a dividir, va a ser 40 sobre 5. Y 40 sobre 5, exactamente a, a 8. Entonces, hemos encontrado, el valor para la primera incógnita, para X. A continuación, ¿qué tuviera que hacer? A ver, ¿qué me da, qué operación tuviera que realizar? Reemplazar X en... ¿En cuál de las ecuaciones? En la 6, para obtener Z. Ya, perfecto. Podríamos agarrar, X en la 6, dice, ¿verdad? O también podríamos colocar, este valor de X, en la 3, miren, es mucho más fácil, porque, aquí multiplicando 2 por 8, ya tengo, ya tengo el valor de, de Y. Pero si, agarran las 6, igual les va a votar. En ese caso, estuviésemos encontrando el valor de, de Z. Sí. Por R. Veamos. Perfecto. Por lo tanto, aquí, en este ejemplo, estoy tomando, la, ecuación número 3, porque es mucho más fácil, les decía, 8 por 2, 16. De esa manera, ya se, quería tomar el valor de 16. Y ya teniendo los valores, de las dos incógnitas, de X y Y, entonces, ¿cuál me convendría, qué ecuación me convendría, utilizar para encontrar Z? ¿Cuál de esas, seis ecuaciones? Para encontrar Z. Más 6. Ahora sí la Z, ¿no? Ajá. y lo que vamos a hacer, es hallar Z. La más fácil, de las, de todas esas ecuaciones, es la Z, porque aquí ya está despejado Z. Lo único que tuviera que hacer, es reemplazar, este valor, y automáticamente, me va a, a dar el valor de ese, entonces. Algunos no me han presentado, todavía sus prácticas jóvenes, no olviden que, las prácticas, dan las notas, de cada, de cada hito, y en esta semana, o la siguiente, ya voy a tener que presentar, justamente, notas, y subir al sistema, y he estado revisando, solo algunos me han presentado, sus prácticas, no se olviden, hacer sus prácticas, porque no solamente, es la asistencia, las videoconferencias, la nota, ¿no? Las prácticas, un examen, cada actividad que realizamos, en este caso, las prácticas, eso es lo que va a ir acumulando, la nota para cada hito, y si bien, las prácticas son, no son tan complejas, no son tan largas, justamente, el objetivo, es para que, que vayan asimilando, el contenido que estamos viendo, ¿no? Ese es el objetivo, si bien, nos va a llevar un poco de tiempo, resolver, pero no es tan complicada, no es tan compleja, así es que, no olviden hacer prácticas, entreguenme, si no, si no cumplieron, con las anteriores prácticas, les dije, pueden entregar, pasado el tiempo, pero, de tal manera que, no se queden, si no tenés así, bien, continuamos, entonces, aquí habíamos dicho, que, el valor de X, que era 8, lo vamos a reemplazar, en esta ecuación, a la número 6, y simplemente, hacemos operación, 3 por 8, 24, negativo, y, positivo, 44, menos 24, exactamente, nos va a dar 20, por lo tanto, Z, toma el valor de 20, y como han podido ver, hemos encontrado, el valor de X, y Y, por lo tanto, ya podemos dar, ya podemos dar, la respuesta, a la interrogante, que teníamos, que era de encontrar, justamente, la cantidad, de kilos, que se había vendido, tanto del queso, del queso curado, del semen, del semen curado, del queso, tiene, entonces, ese era el objetivo, verdad, determinar, cuántos kilos, se vendió, justamente, de cada queso, y a esto, ya podemos, hablar, la respuesta, entonces, sabemos, que de, de X es, 8, 8 kilos, de Y es, 16, 16, verdad, sí, exactamente, entonces, han podido ver, que este sistema, de ecuaciones, no se ha podido, ayudar, justamente, a resolver, y encontrar, la cantidad, de kilos, que ven, de ese, como, excedente, de cada queso, y generalmente, cuando hay un problema, se responde, de cada manera, digamos, entonces, que X, corresponde, igual a 8, es un equipo, 8 kilos, de queso curado, X, es igual a 16, corresponde, al queso, seriturado, y Z, sería, el queso, tía, todo, y 20 kilos, de queso, de queso, tía, alguna pregunta, jóvenes, será, que en los 6 minutos, pueden resolver, una de las dos ecuaciones, la ecuación, A y B, están siguiendo, con su celular, o con computador, yo, en computadora, y los demás, yo, en computadora, bien, no creo, que nos de los 6 minutos, para que termine, o sea, a ver, empiecen a trabajar, porque la anterior, tenían que, entregarme los ejercicios, de las diapositivas, tenían que entregármelo, el mismo día, no me enviaron, todos igual, así es que, resuelvan, por favor, una de las dos, la A o la B, en este tiempo, en estos 5 minutos, que nos quedan, ok, como les voy jóvenes, lo lograron, yo voy por la mitad, digo, se va a cortar, se va a cortar, en cualquier momento, nuestra comunicación, esos dos ejercicios, por favor, una vez que los resuelvan, inmediatamente, me lo mandan, por whatsapp, ok, la, el ejercicio A, y el ejercicio B, porque nos queda, menos de un minuto, ¡Gracias!